Red Bull estalla. Ayer fui invitado como medio independiente o youtuber a la celebración de navidad de forma telemática en Red Bull. Muchas gracias por eso y como siempre en estas celebraciones salen muchas informaciones. Van saliendo muchos discursos, pero quiero dejar claro que mi visión es la menos contaminada. Creo que los medios convencionales quieren siempre sacarle punta a cualquier cosa para tener gancho y vender más. Yo no tengo necesidad de hacerlo y como que en este canal lo que nos diferencia es contar todas las noticias de la forma más honesta posible. Os lo voy a contar todo sobre la información que los youtubers y periodistas que estaban ahí recibimos. El ex piloto de Fórmula 1, Karun Chanduk, advirtió que el daño real de una ruptura entre Max Stappen y Checo Pérez aún no se muestra después de que Max Stappen no le devolviera la posición a Checo Pérez en Brasil. Red Bull logró los títulos mundiales de pilotos y de constructores esta temporada, pero se perdió el primer doblete de su historia en el campeonato, ya que Charles Leclerc de Ferrari consiguió el segundo lugar en Abu Dhabi, aunque finalmente no afectó la clasificación. Best of the Ben causó una tormenta dentro del equipo en la penúltima carrera en Brasil, al no poder conceder la sexta posición y un punto extra para su compañero de equipo. Se cree que esto se relaciona con un incidente en la clasificación en el Gran Premio de Mónaco y el accidente de la clasificación de Pérez está bajo escrutinio para determinar si realmente fue un incidente o no. Hablando para Sky Sports, Karun Chanduk sugirió que aunque Red Bull haya tapado las grietas, esta disputa está lejos de resolverse. Al ponerme el sombrero de piloto todavía recuerdo a los pilotos que me bloquearon en una vuelta en la clasificación de 2007 y dijo Chanduk, hay momentos clave y dije en Abu Dhabi que solo creo que vamos a saber el verdadero daño de hecho en Brasil el próximo año, en un momento en el que piden a Checo Pérez que ayude más a Max Verstappen. Creo que va a ser interesante, pero en última instancia Checo tendrá que mejorar su juego porque solo superó a Max Verstappen en tres ocasiones. Los tres eran circuitos callejeros, uno de ellos fue Mónaco y quizás ahí también haya un pequeño asterisco en ese. También hay que mejorar su juego si va a estar en condiciones de pelear por el título mundial. Y es lo que ha dicho Karun Chanduk para cerrar. Max Verstappen logró su segundo campeonato del mundo de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón, dejando la última parte del calendario con la lucha por el subcampeonato entre Checo Pérez y Charles Leclerc. Si bien durante la primera parte de la campaña Charles Leclerc parecía ser el favorito con su Ferrari, Red Bull dio un giro en el RB18 modificando el monoplaza, una situación que se adoptó mejor a Max Verstappen en comparación con Checo Pérez. En una entrevista a Automotor on a Sport, Germán Marco, asesor del equipo Red Bull Racing, señaló que las modificaciones hechas en el monoplaza permitieron a Verstappen conducir al límite y comparó el desempeño del neerlandés con el del mexicano. Si Max puede conducir al límite y tiene confianza, entonces eso es algo diferente a si otra persona conduce al límite. Nuestro coche está donde está Pérez. Y Pérez es muy buen piloto, pero no es Max Verstappen. Expreso en la entrevista con el medio alemán antes de profundizar en las modificaciones del RB18. Nuestro coche tenía 20 kilos de sobrepeso al principio de la temporada. Era una reserva que daba una ganancia de tiempo fiable en la pista en cuanto a pudiéramos reducir el peso. En el turno de eventos se ganan tantos puntos y tantos de carga aerodinámica, pero eso es solo una teoría por ahora. Por parte de cada kilo supone una cierta ganancia de tiempo en la práctica. Y esto también ha cambiado el comportamiento de la conducción de tal manera que Max Verstappen puede utilizarlo de manera óptima. Aunque al principio de la temporada se encendieron las alarmas dentro de Red Bull al verse por debajo en el campeonato de pilotos y de constructores, la situación comenzó a cambiar, en parte por los fallos de Ferrari. Sin duda nos hemos beneficiado de los errores estratégicos de Ferrari, de la mala suerte por su parte y de los fallos de motor. En el transcurso de la temporada desarrollamos el coche de tal forma que los neumáticos se utilizaron cada vez más. Por eso teníamos tanta confianza en la carrera. Finalizó Germo Marco. Germo Marco ha visto con asombro la salida de Mathieu Binotto de Ferrari. Poco cambiará en Red Bull Racing, pero Marco es crítico con el rendimiento de Alfa Tauri. Tras la muerte de Dietrich Mattestich, el liderazgo de Red Bull ha recaído en Oliver Mintzlaff. Red Bull Racing y Alfa Tauri han sido dos indicadores clave de la marca de las bebidas energéticas bajo el liderazgo de Mattestich y esto no cambiará bajo el nuevo jefe. Según Marco, con nosotros todos se mantienen en calma. Se llevaron a cabo conversaciones iniciales con nuestro nuevo jefe, el señor Mintzlaff. Y todos están de acuerdo en que no tendría sentido reconstruir un paquete exitoso como Red Bull Racing, donde hay una necesidad, está en Alfa Tauri. Esto no fue satisfactorio el año pasado, dijo Marco a Automotor On The Spot, cuando se le preguntó si un nuevo jefe no querría arrojar su propia salsa sobre la empresa. Marco deja en claro que Mintzlaff ha expresado su intención de continuar la línea de Mattestich. Eso es diferente en Ferrari, donde el nuevo jefe del equipo estará al mando a partir de 2023. Marco lo ha visto con asombro. En el caso de Ferrari no entiende muy bien el cambio. Calificó a Binotto como un excelente técnico y político y simplemente estaba abrumado por la tarea. Pero hubiera bastado con proporcionarle un director deportivo que le apoyara la pista y con la estrategia. Con el hombre nuevo, que tiene muchos otros trabajos, veo un debilitamiento de Ferrari. Para Red Bull Racing eso facilitaría aún más la lucha por el mundial, si el número 2 de 2022 se debilita aún más. Por lo tanto, Marco califica a Mercedes el más alto rival en la batalla por el título de 2023. La pregunta es si el equipo de George Russell y Lewis Halton puede construir un auto lo suficientemente bueno para competir por la victoria en todos los circuitos la próxima temporada. Checo Pérez estuvo detrás de Max Verstappen durante gran parte de 2022, pero ¿qué tan lejos en realidad? Recientemente, el Nesrlandés insinuó que el mexicano debería conformarse con ser el número 2 de Red Bull. Algo que Checo Pérez ha negado en varias ocasiones. El equipo ha insistido en que valora a Pérez por la experiencia que aporta y todo lo que ha ayudado a Max Verstappen a ser bicampeón del mundo, sin creer realmente que puede pelear de tú a tú con el Nesrlandés. Sin embargo, la diferencia entre ambos no parece tanta si se revisan todas las carreras que ambos terminaron en 2022. Los de Red Bull registraron 5 abandonos, 3 de Checo Pérez y 2 de Max Verstappen. Es decir, completaron 17 domingos. A partir de ahí, concluye que la desventaja promedio de Checo Pérez es de 7,73 segundos. A Singapur le sacó 58,825 segundos a su compañero de equipo, siendo esa su mayor victoria. A cambio, de los 27 segundos de derrota en Japón. Red Bull publicó un vídeo en línea sobre los aspectos más destacados de la temporada con el jefe del equipo, Christian Jones, mirando hacia atrás junto a Max Verstappen y a Checo Pérez. Sin embargo, no se habla del momento más hermoso de Checo Pérez en 2022. Y esto está causando bastante revuelo. El equipo aseguró ambos campeonatos este año con Max Verstappen en excelente forma. Sus 15 victorias rompieron el récord de 13 establecido anteriormente por Michael Schumacher y Sebastian Vettel. El propio Checo Pérez sumó dos victorias en Mónaco y Singapur, pero se perdió por poco el segundo puesto en la clasificación. Esta posición fue para Charles Leclerc de Ferrari. Muchos momentos se comentan durante el vídeo de Red Bull, como los fines de semana de carreras en Japón y en Estados Unidos, donde se decidieron los títulos. Así como las mejores victorias de Verstappen y los mejores momentos de Checo Pérez. Es durante la discusión de los triunfos del mexicano en 2022 que hay un momento sorprendente. El mayor logro de Checo Pérez en la Fórmula 1 hasta la fecha, ganar el Gran Premio de Mónaco, es omitido aparte de una sola escena de él saltando a la piscina para celebrar y una parte doblada por la radio del equipo de Horner, que solo alimenta el fuego de lo que se ve como una discusión entre el mexicano y Max Zappen durante ese fin de semana. Una pelea que finalmente llevó a todos los problemas en torno a las órdenes de equipo en Brasil. Después de verse envueltos en otra polémica innecesaria debido al trato de sus pilotos, ahora por el vídeo conmemorativo de la temporada 2022, la escudiría de Red Bull ha decidido tomar algunas acciones correctivas para dejar claro que no hay un trato diferenciado entre sus pilotos. La polémica se sustitó cuando después de anunciar el vídeo con lo mejor del exitoso año del equipo austriaco, narrado por sus dos pilotos y el jefe de equipo Christian Horner, la gente notó la omisión del triunfo en el circuito callejero de Mónaco del mexicano. Como medida correctiva, ante esta situación, las cuentas oficiales han presentado ahora un clip exclusivo sobre Checopet, haciendo referencia a su pole position en Arabia y sus victorias en Mónaco y Singapur, catalogándolo como el piloto mexicano más exitoso de todos los tiempos. Checo Pérez habló de lo que significa Latinoamérica para él y señaló que es un orgullo representar a los latinos, además de su país. Checo es el único representante de Latinoamérica en la parrilla principal de la Fórmula 1. Pietro Fittivaldi, corredor brasileño, se encuentra como reserva de Haas y Felipe Durovic también se encuentra como reserva de Aston Martin para 2023. Checo lleva años siendo el máximo ídolo en activo de la mayoría de los países latinoamericanos. La Fórmula 1 ha tenido a lo largo de su historia varios representantes latinos de mucho prestigio, entre ellos Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet y Emerson Fittivaldi. El piloto mexicano ha sido el único representante latinoamericano en los últimos años y durante los grandes premios de Miami, Austin, Ciudad de México y Sao Paulo es de los pilotos más solicitados y en los últimos meses existe un rumor de que la categoría máxima tiene planeado organizar y es el Gran Premio del Caribe en Colombia, siendo la tercera carrera en suelo latino. Checo habló del tema y dijo lo siguiente Estoy orgulloso de representar a mi país, pero también de correr con la bandera de Latinoamérica. Hay un buen talento en mi país, hay buenos pilotos, igual en toda Latinoamérica, pero es un deporte en el que no hay muchas oportunidades. Y es lo que ha dicho Checo Pérez para cerrar. Red Bull estará presente en las próximas 12 horas de Bad Hurts. El equipo austriaco llevará a cabo una exhibición en el circuito de Montpanorama con el RB7. Las 12 horas de Bad Hurts de 2023 se disputarán los próximos 4 y 5 de febrero en el circuito australiano que será sede de una exhibición de Red Bull. La marca de las bebidas austriacas rodará con el RB7 con el que Sebastian Vettel fue campeón del mundo en 2011. Por el momento se desconoce quién será el encargado de pilotar el RB7. Aunque es probable que lo haga Daniel Ricciardo, tercer piloto de Red Bull para 2023. Responsable también de eventos comerciales del equipo e ídolo local. Oracle Red Bull Racing son los actuales campeones del mundo de la Fórmula 1 y tenerlos en el evento es un privilegio. Pero saber que un coche de Fórmula 1 de Red Bull Racing estará dando vueltas en Montpanorama será otra cosa. Ha afirmado el director del evento, Shane Rutzis. Será un espectáculo que nunca hemos visto en las 12 horas y lleva al evento a un nivel completamente nuevo. Será la mejor oportunidad para que los aficionados australianos conozcan de cerca un monoplaza de Fórmula 1 y una oportunidad rara de ver un coche de Fórmula 1 en Montpanorama. Ha comentado. Esta no será la primera vez que un Fórmula 1 ruede en Montpanorama. Jenson Button rodó en 2011 con el McLaren MT423 y tiene el récord no oficial de vuelta en el circuito con un crono de 1.48.8. ¡Alto, alto! No te vayas porque aún te queda una multitud de vídeos por ver dentro del canal. Te dejo alguno por aquí porque si te ha gustado este es muy probable de que te guste este otro. Un sinfín de información, un sinfín de rumorcitos sumamente calentitos. En fin, os quiero. ¡Chao!